La vicepresidenta de la Generalitat y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha afirmado que la ciudad de Alicante no es precisamente un ejemplo de funcionamiento para reducir las listas de espera en dependencia y ha considerado que tienen margen de mejora, señalando como culpable de las demoras a la concejal de Acción Social, Julia Llopis. No es precisamente, yo creo, un ejemplo de funcionamiento punta. Yo creo que ahí sí que hay un margen de mejora y creo que nosotros hacemos el papel que nos corresponde como administración autonómica, que es ofrecerles el contrato programa, que es el dinero para que contraten a ese personal. A partir de ahí, cada ayuntamiento gestiona esa subvención, por decirlo así, en función de los criterios que ellos quieren marcar. Nosotros marcamos cuál es el equipo mínimo que tiene que haber. La consellera de Políticas Inclusivas considera que esta ciudad no es ejemplo de funcionamiento y ha resaltado que tienen margen de mejora al tiempo que ha considerado que la pregunta sobre las listas de espera en dependencia en Alicante debería responder el primer edil, Luis Barcala, o la concejal de Acción Social, Julia Llopis. Bueno, pues no tendría que culparlo cuando hablamos que en el 2017 hicieron un traspaso de competencias, o sea, lo que es la gestión, a los ayuntamientos y nos mandaron casi 3.000 expedientes en cajas, sin más, sin tratar. Entonces ya había un retraso, pues considerablemente no es solo llevar a cabo la gestión, sino sacar lo atrasado que tenía la consejería en cajones años y años. Respecto a las listas de espera en dependencia, la Comunidad Valenciana y Tanamás ha indicado que estas varían en función de cada municipio y afirma que hay ciudades donde va muy bien y otras donde va con retraso. Depende de cada uno de los municipios, depende de cómo funcione ese equipo base en cada uno de los municipios. Tenemos ciudades donde va muy bien, donde es inferior a esos seis meses que marca la ley y otros donde van con retraso que en todo caso, si no recuerdo mal, en 2015 era de tres años, la media de espera, y ahora mismo están nueve meses. La consejera ha eludido responsabilidades sobre los retrasos en la gestión de la ley de dependencia, pese a que es una competencia autonómica que transfiere a los ayuntamientos solo la responsabilidad de evaluar a las personas que optan a su solicitud.